Es cuestión de tiempo, sentimiento, de un lugar y de un momento Conozco tu debilidad, como hacer para envolverte Si no es hoy mañana tal vez, pero algún día voy a tenerte Tengo la capacidad, sin que me hables entenderte Yo sé lo que trae en tu mente, que estás loca por tenerme Es un secreto, de tu mirada y la mía un resentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto, de tu mirada y la mía un resentimiento Como un ángel que me decía Era cuestión de tiempo, de un lugar, de un momento De una palabra, de un encuentro, de una noche, de un intento Tranquilito, confiando en lo que creo Tu mente me llama, me llama y yo le contesto Mi mente te pienso y con el deseo la alimento Yo sé que estamos cerca de que pase el suceso De una historia, de un recuerdo Es un secreto, de tu mirada y la mía un resentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto, de tu mirada y la mía un resentimiento Como un ángel que me decía Tú sabes que naciste pa' mí Tú eres mi gusto, mi flow Lo mismo te pasa a ti Cuando estás cerquita de mí El deseo es tanto que quepa por dentro Sin decir nada, haciendo lo lento Mientras me deleito, aprovecho el momento Mami Mami Pero una Barbie, muñeca princesa Y no es de mate Tú eres perfecta Tu cara, tu cuerpo, tus ojos También tu piel Te quiero completa Ven pa' la sensual así te quiero ver Te quiero ver Junto y tu solito nos vamos a complacer Pero una Barbie, muñeca princesa Y no te melts Tú eres perfecta Tu cara, tu cuerpo, tus ojos También tu piel Te quiero completa Ven pa' la sensual así te quiero ver Te quiero vent Juntito solito nos vamos a complacer Es un secreto, de tu mirada y la mía, un presentimiento, como un ángel que me decía. Es un secreto, de tu mirada y la mía, un presentimiento, como un ángel que me decía. Es un secreto, de tu mirada y la mía.